¡Adiós! ¡Adiós! Había conmigo Misa y yo ya Mi sueño, mi sueño, mi sueño 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 No, 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 no Todos los carnales Que se encuentra a Osmar Se viene Ocho mil Se acabará de pa' Ocho limpo Que se muere Y cuando les da maldenturas Nabiéan ko ni pal рес Nabiéan e tini ulu Mais sé'inho lo карán Betiza- Eco nán naihan Patasana, animalicuas y vilana Pasita Sigo en la cabone